Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí de nuevo en Eurote en tu casa. ¿Me extrañaron el día de ayer? Yo sí. La verdad sí los extrañé, se me hizo raro no hacerlo. Pero bueno, la verdad es que sí tengo tema para largo, pero la idea es prepararme mejor para pasarlo. Bueno, creo que todavía no se conecta nadie. Así ya, algunas personas ya empiezan. Bueno, pues bienvenidos. Hola, Ida. Acá muero de calor para variar. No sé dónde estén ustedes, cómo está el clima, pero acá está súper fuerte, súper caliente. Bueno, el día de hoy vamos a probar un té y una tizana. El té que vamos a probar es un blanco, el blanco fresa imperial. Ah, sí, dice Ceci que sí nos extrañó ayer. Qué bueno. Bueno, qué bueno y qué malo, pero para que así lo esperen con ansias. Leti, hola. Cris Martínez, hola. ¿Cómo estás? Bueno, les digo que hoy vamos a probar blanco fresa imperial, que es un té blanco, como su nombre lo dice, y una tizana herbal, que es el chay herbal. Hola, Fania, ¿cómo estás? Bueno, pues espero que estén ya listos todos para empezar a probar. Ida dice que en el Marqués se hace mucho calor, en Querétaro. Hola, Rubí. Sí, la verdad hace muchísimo calor. O sea, de hecho, yo pensaba hacerlos calientes hoy, pero no, los voy a hacer fríos y de hecho voy a hacer una bebida con helado bien rica para refrescarnos. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con el blanco fresa imperial. Hola, Pame, ¿cómo estás? Hola, hola, Leti. Bueno, el blanco fresa imperial es un té blanco. Aquí lo voy a vaciar. ¿Se acuerdan que nuestra lata de té blanco es esta amarilla? ¿No? Este... En todos lados dice té blanco. Bueno, ahorita que abrí luego luego ya se cayó, porque la verdad es que están súper llenas. Porque el té blanco es como muy... tiene mucho volumen y poco peso. Elisa, hola, ¿cómo estás? Hola, Cristina. Se decía Alcántara, dice que también hace mucho calor en Querétaro. No sé, Pame, por allá, ¿qué tanto calor hace? Pame está en Estados Unidos. No sé qué tan caliente esté, pero aquí nos estamos asando. Bueno, entonces, como les decía, pues es té blanco. Vean cómo viene súper llena la lata. Y se acuerdan que platicábamos que cuando sean, sobre todo, como con mucho aire las mezclas, las voltean en un plato, ¿sí? Voltean su lata completita para poder mezclar bien los ingredientes, sobre todo, toda la línea azul que tiene la campanita azul troceada. Es bien importante hacer esto, porque si no agarran de arriba y de arriba y al final se les queda toda la flor azul y muchas veces dicen, ay, pues no pinta nada, ¿no? Pero es por eso. Y no nada más eso, también hay otros ingredientes dentro de los tés y las tizanas que si no hagas esto, pues se va quedando hasta abajo algunos ingredientes y después resulta que pues nunca los agarraste completo, ¿no? En Guadalajara dicen que también hace mucho calor. Sí, bueno, pues yo creo que es este calentamiento global parte, ¿no? Y eso que ya son seis y media, bueno, aunque ahora en nuestro horario de verano son cinco y media realmente, o serían cinco y media, ¿no? Alessandro, hola, ¿qué tal, cómo estás? Bueno, entonces una vez que volteamos todo el contenido, ya voy a poner yo aquí en el platito bien algunas cosas para que ustedes vean los ingredientes. Miren, esto es un brote de té blanco, ¿ya vieron? Es un brote de té, es una yema no abierta, por esto se llama té blanco y por el proceso. Entonces este es un té, Paimután se llama, el Paimután es la segunda categoría de los tés blancos, o sea, tiene brotes y tiene hojas como estas, miren, ¿ya vieron? Esta hoja, bueno, ya está toda rota, pero alcanzamos a ver hojas grandes enteras, ¿sí? Entonces el Paimután es el que se saboriza, porque bueno, un yin shen que serían solo brotes, si lo saborizáramos pues sería mucho desperdicio, este té así de solo brotes es muy, muy caro y no tiene caso saborizarlo. Entonces, bueno, este té tiene fresa, piña, miren, fresa, aquí está, aquí se ven trocitos, un trozo de fresa, si ven la fresa está cafecita, no está roja intensa, porque bueno, hay algunas otras marcas que justo las frutas, las ves así como que casi casi florecentes, no pueden ser naturales, o sea, no pueden estar en estado natural, porque esto, bueno, una fresa deshidratada y ya está completamente sin agua, pues claro que pierde su color, ¿no? Un kiwi igual, para que no pierdan el color tendríamos que caramelizarlas o hacerlas como, cristalizadas, ¿no? Entonces, bueno, cuando lo ven así es porque pues es natural, nada más deshidratada. Ana Laura, hola, Pan Mutant Blueberry, dice Elisa que fue el primero que probó, ¿y qué tal te gustó, Elisa? Sandy, hola, ¿cómo estás, muñeca? Bueno, entonces, fresa, piña, a ver, vamos a ver si encontramos un trocito de piña por aquí, pues aquí no lo veo, déjenme verse acá. ¿Tal vez es esto? No, sí, bueno, parece que sí, es este trocito amarillo. Hola, Mari, ¿cómo estás? Piña, albahaca, que esa no la vamos a reconocer entre todas estas hierbas, si están de acuerdo que pues está dificilísimo ver cuál es albahaca, pero huele, huele albahaca leve, no así, este, súper intenso y tiene esencia de fresa o saborizante de fresa. Ah, Juan José dice que también, la Ciudad de México muy calurosa. Bueno, pues entonces va a estar súper bien las bebidas que voy a hacer porque son bebidas frías para justo, para bajarnos el calorcito. Bueno, entonces, el té blanco, ¿se acuerdan que es el que más catequinas tiene, más antioxidantes, porque es el menos procesado y es el que menos estimulante tiene, ¿sí? Estas hojas grandes, estas hojas de acá, son las que menos estimulante tiene. Si solo fuera té blanco de estos brotes, sí tendría mucho estimulante. ¿Por qué? Porque resulta que la teína o la cafeína, la cafeína que se acuerdan que vimos que está en 60 plantas en estado natural, es como un insecticida que la planta crea de manera natural para que los insectos no se coman sus hojas. Entonces, ¿dónde creen que concentra ese estimulante o ese insecticida? Pues en sus brotes, lógico, porque si sus brotes se los come un bicho, pues se acaba la planta, ¿no? Entonces, concentra ahí el estimulante para que si un bicho lo muerde, se quede así como medio mareado y ya no le guste volver a morder aquí o incluso hasta se mueren algunos, algunos insectos. Entonces, hacia abajo de la planta, en sus demás hojas, va bajando el nivel de estimulante que tiene, el nivel de cafeína. Entonces, un té blanco de solo brotes va a tener mucha cafeína pero un té blanco de muchas hojas como este casi no va a tener cafeína, ¿ok? Entonces, aguas, porque en algunas marcas también dicen té blanco nada de cafeína y pues no es cierto, si es yin shen, sí tiene bastante. Entonces, hay que ver, depende cuál de los tés blancos estemos hablando. Hola Claudia, ¿cómo estás? Todos, a toda la gama de té blanco que tenemos le gusta mucho a Daniela. ¡Qué bueno, Dani! Bueno, entonces, muchos antioxidantes, poco estimulante, ¿ok? Tiene propiedades antibacteriales, antioxidantes, antisépticas y desintoxicantes. Entonces, nos desintoxica. Como es el té menos procesado, pues digamos que es como lo más facilito de tomar, ¿no? Es muy suave de sabor, es sutil, no es casi astringente, no es casi amargo, depende de que también lo hagan, ¿no? Acuérdense que hay que seguir tiempos y temperaturas. Bueno, además de estas propiedades del té blanco, tenemos propiedades carminativas, se utiliza para la falta del apetito, para digestiones lentas, alivia jaquecas y tos. ¿Qué será? La albahaca. La albahaca es la que hace todo esto. O sea, se utiliza para la falta de apetito, para digestiones lentas y alivia jaquecas y tos. ¿Ok? Y luego, por otro lado, la fresa es diurética, depurativa, antioxidante, baja el colesterol, es antiinflamatoria y analgésica. Entonces, bueno, pues la fresa, la poquita fresa que tiene, nos ayuda a eso, ¿no? Acuérdense que más que nada es probarlo o tomarlo por su sabor, ¿no? También por la paz que nos da, por lo bien que nos hace sentir y por último, por lo saludable que son. ¿Ok? Hola Edith, ¿cómo estás? Además, Lili me dice que desde Querétaro que ya probó el blanco melón y que le gusta mucho. Ah, pues, qué rico, qué bueno que te gusta. Bueno, entonces, vamos a hacer una soda. ¿Se acuerdan que ya hicimos unas sodas? Ya hemos hecho varias, pero bueno, ahora vamos a hacer una usando este vaso. ¿Se acuerdan de este vaso? Del vaso té le pusimos nosotros, que tiene un infusor acá. Ya lo habíamos usado en alguno de los capítulos. Pero entonces, lo que vamos a hacer es añadir tres cucharadas o dos cucharadas de estas grandes. Tres, voy a poner tres porque es muy grande el vaso. El té blanco se agarra con la cuchara grande. ¿Por qué? Por estas hojas tan grandes. Imagínense, esta hojota en el lado chiquito de la cuchara, pues no entra casi nada. Ah, miren, ¿ya vieron? Entonces, uso la grande. Voy a poner tres cucharadas. A ver si caben en el infusor. Si no, dos. Voy a poner dos y cachito, dos y media. Que sí, alcanza a caber bien. ¿Ok? Dos y media. Acuérdense que volteo el vaso, lo aprieto bien. Bien, el agua tiene que estar a 80 grados para té blanco. Esta agua que tengo aquí está hirviendo, bueno, casi hirviendo, ¿no? Esta la saqué de cuando hirvió. ¿Por qué? Porque la voy a usar para el chay herbal. Entonces, hay una forma de hacerle. He hecho un hielito primero en mi vaso. ¿Se acuerdan? Que con uno, uno para este vaso lo va a bajar a 80. Si fueran, si quiero que baje a 70, le tendría que echar dos hielos. Son de hielos pequeñitos, miren. Lo voy a agarrar en la mano para que vean. Son hielos de refri, de los chiquitos. Si fuera de los iglú o así, pues tendría que echarle la mitad, casi casi. Hola Edgar, hola Ibi, Araceli, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal está el calor en Monterrey? ¿Estás, me parece, no? Acá está, súper fuerte es lo que estábamos platicando. Bueno, entonces, 4 minutos a 80 grados centígrados. Vamos a poner el agua. Y solamente voy a echar más o menos 3 onzas. Digo, no puedo medir exactamente en este vaso, pero lo que quiero es que veamos de qué manera podríamos hacer una soda en este vaso. Entonces, miren, solo a que cubra el infusor. Ya están corriendo los 4 minutos. Y aquí lo voy a dejar, ¿sale? Eso es si tuviera solo el infusor o voy a irme a la calle y ya quiero hacerme rápido mis sodas. ¿Se acuerdan que lo podemos hacer también con agua fría o de temperatura ambiente y solamente esperar 25 minutos, media hora? La otra vez que lo hicimos la esperamos media hora y con eso estaba más que suficiente. Pero vamos a pensar que no quiero esperar, que me estoy muriendo el calor como yo ahorita. Entonces, que quiero hacerlo rápido. Bueno, lo hago en caliente aquí, 4 minutitos. Ahorita va a estar. Y le voy a añadir más hielo y agua mineral. Pero voy a hacer un truco ahora. ¿Se acuerdan que usamos azúcar? Y hay mucha gente que no toma azúcar o no quiere tomar azúcar o no puede, ¿no? O diabéticos o gente que está a dieta como yo toda la vida. Entonces, hola Andy, ¿cómo estás? Entonces, le voy a echar esplenda y voy a ver si funciona para hacer la separación de los dos líquidos. ¿Se acuerdan que ayer hicimos o antier, perdón, una? Y sí se quedó separada, pero era porque era con azúcar. Espérenme, déjenme, voy a tapar esto. Le voy a dar una poquita de movimiento a esto porque quiero que salga todo, todo, todo. Y si no, se queda ahí como estancado. ¿Ya vieron cómo se vio como aire que está saliendo? Bueno, solo es para ayudarle un poquito a hacerse la infusión, para que las hojas se mojen bien. Hola Georgina, ¿cómo estás? Javier Alexis, me dice que saludos desde Puebla, que le encanta mi trabajo. Muchas gracias, Javier. Sí, bueno, pues la verdad es que me encanta lo que hago, me encanta platicar y probar tés. Los que vieron el capítulo de la cocinada con té, pues también me encanta cocinar ahí, hacer inventos. De veras espero sus recetas. Si ya tienen alguno de los productos de agoté, pueden empezar a hacer recetas con ellos. Mándenmelos a mi mail que es teamaster, o sea, teamaster, arroba, eurote.com.mx, por favor. Vamos a esperar hasta el 30 de abril. Las recetas que más me llamen la atención son las que voy a preparar. Si están bien hechas, si están bien ricas, pues ya de ahí tendré un jurado que me ayudará a elegir las mejores recetas. Acuérdense que tienen que ser platillos dulces o salados, pueden ser postres, pero no bebidas, ¿ok? Bueno, entonces, todavía no están los 4 minutos. Dije, capaz que no le puché bien. Bueno, vamos a esperarnos a que estén los 4 minutos aquí. Esto está súper caliente, o sea, ahorita como eché el agua a 80 grados, sí se siente caliente, o sea, no es térmico, pero sí guarda el calor, pues, un rato, no sé, dos horas, una hora, ¿no? O sea, no es que se enfríe de volada. Es el plástico de las mamilas, es tritán. El tritán es libre de bifosfatos, que son los que nos hacen daño, que al parecer crean cáncer. Entonces, hay algunos plásticos que tienen esos compuestos y este no lo tiene. Entonces, también para que lo usen con confianza, ¿no? También se acuerdan que este tiene este compartimento donde yo echaría un poquito más de té, por ejemplo, así, para llevármelo y en la calle, cuando esté en la calle, pues, compro una botella de agua o agarro agua de la oficina o de donde esté, del gimnasio, y vuelvo a hacerme otra infusión, ¿ok? Ay, Fernando, desde Ecuador. Hola, ¿cómo estás, Fer? Ya sé quién eres. Bueno, ya está. Ahora, entonces, ahorita lo que voy a hacer es sacar las hojas primero, que ya son los cuatro minutos, nada más le voy a dar una movidita rápida para que salga todo. Vean, como ya son cuatro minutos, tengo que retirar las hojas. Si yo las dejo ahí, se va a hacer amargo. Entonces, hay que... Aquí ya está todo de cabeza, ven, ahí está el té. Voy a abrir también con cuidado porque está caliente. Mira, me dicen que lo hacen con hojas de stevia. Sí, claro, si lo hacen con stevia, está perfecto. Ahora sí que el edulcorante que ustedes quieran. Aquí yo estoy cambiando el azúcar por esplenda, pero puede ser stevia, puede ser, este... puede ser miel o puede ser otra cosa, ¿no? O algún otro endulzante. Aquí lo que quiero ver es, si no he hecho azúcar, ¿qué pasa? ¿No? ¿Se puede o no se puede? Entonces, miren, aquí ya saco todas las hojitas del té. Perdón que meta el dedo, pero bueno, es para mí, ¿no? Y seguramente ustedes también lo harían. Aquí están, miren, aquí están las hojas hidratadas. Huelen muchísimo a fresa. Huelen albahaca súper rico, o sea, un toquecito de albahaca. No crean que es así como de cocina, pero la fresa y la albahaca van súper bien. Ese es otro tip de receta de postre. Fresas con albahaca quedan súper ricas. Podría ser un mousse, por ejemplo. Bueno, voy a añadir tres sobres de esplenda, que sería el equivalente a tres cucharaditas. Puedo añadirlo aquí en el infusor o del otro lado. A veces lo mismo, a todos modos se va a diluir o se va a integrar, ¿ok? Otra vez bien cerradito, porque a veces me dicen, es que se sale. Pues es que o no lo cierran bien o lo cierran demasiado fuerte y entonces empieza a salir. Ahí está. Aquí ya se disolvió la stevia. Yaqueline Herrera dice que me extrañó mucho. ¡Ay, qué linda! Muchas gracias. Sí, yo también los extrañé. Yo también se me hizo raro no correr a las cinco de la tarde a preparar todo. Pero bueno, me voy a preparar mejor así, haciéndolo tres veces a la semana, porque de repente sí ya era too much. Bueno, entonces, vamos a añadir el hielo. ¿Se acuerdan que en las sodas eso se hace? La infusión de té, el hielo. Queremos que se enfríe súper bien. Está bastante calientito, le voy a echar bastante hielo. ¿Ok? Pues vean, está el vaso súper lleno de hielos. Ya se está empezando a enfriar, aquí ya se siente tibiecito. Y lo voy a hacer el topping de agua mineral del agua que a ustedes les guste. Si quisieran echar algún refresco, pues entonces eliminan el edulcorante. Pero la verdad es que, pues si se trata de tomar sano, pues lo mejor sería a lo mejor con miel, miel de agave. Yo en mi caso que estoy a dieta, pues tiene que ser edulcorante. Pero sí tienen que echarle algún dulce, porque si no el agua mineral les hace que sepa como salado, si no lo hacen. Bueno, aquí difícilmente vamos a ver la separación de color. Porque tapa justo el borde de este rosita. Pero miren, aquí sí se está empezando a juntar, ¿no? Aquí se ve cómo se está empezando a integrar, pero acá arriba vean cómo está completamente transparente. O sea, aquí está el té y acá está el agua mineral. Ok, entonces esto nada más para tomarlo, pues sí tendría que revolverlo y muy fácil. Le doy, le hago así. Vean qué rico. Ya está bien frío y así me lo tomo. Entonces esto lo pueden hacer antes de salir de la casa, le ponen los hielitos y ya se lo lleven así bien frío. Salud. Otra vez a esto le podríamos añadir alcohol, como siempre, ¿no? Ya saben que le podemos echar, pero bueno. Tete, me dice que extrañó la tardecita de té. Que estuvo como poseída terminando pendientes para estar lista y que olvidó, olvidó que ya no, que no era el lunes. Entonces, ay, perdón. Sí, hubo gente que, hubo gente que me habló de plano, me mandó mensaje de, oye, ¿qué pasó? Ya no vamos a empezar. Y yo, ay, no, ayer les dije que no, pero bueno, hubo quien no lo vio el domingo y pensó que el lunes sí íbamos a estar. Pero bueno, ahora ya, ya lo saben, martes, jueves y sábados, ¿va? Y de hecho los sábados estoy pensando hacer cosas especiales, súper especiales. Ya verán, les voy a ir platicando. Bueno, entonces, aquí está la soda de blanco, de blanco fresa imperial. Es un sabor a fresa, un sabor a albahaca, suave, muy herbal, muy dulce, está súper rico. Ahora, con este calor, me la he pasado haciéndome así sodas, me hago mis test bien concentrado y le voy echando el agua mineral, los hielos de agua mineral, conforme me lo voy tomando y le echo un esplenda y listo, ¿no? La verdad es que es súper, súper sano, súper rico y súper refrescante. Y pues además no estás tomando algo, algo químico. Y pues te sientes como tomando un refresco por las, por las, las, este, las burbujas. Hola Jacqueline, hola Marisela, ¿cómo están? Bueno, aquí está entonces, blanco fresa imperial, acuérdense, este blanco con fresa y con albahaca, muy rico. Y rico para hacer así bebidas. Bueno, el que sigue, que vamos a probar, es el chai herbal. Es una tizana herbal, ya hemos, te he hecho, toma, como que he tocado un poquito esta tizana, porque, porque el día que cocinamos, lo tenemos en T-Seasoning, que lleva esta tizana molida en el sazonador. Patricia, hola, miren. Vean cómo son solo especias, se alcanzan a ver, miren. Son puras cositas así como semillitas, se ven como semillitas, como algunas, este, cortezas. O sea, aquí yo no veo hojas, nada de hojas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues le pusimos chai herbal, dando, dando referencia a que tiene el sabor más o menos del masala chai, que todo el mundo tomamos y que solo le decimos chai, pero no tiene nada de, nada de té. Entonces son solo hierbas o especias. El chai herbal tiene cáscara de naranja, aquí está, miren. Esta es la cáscara de naranja. Tiene canela, que ese va a estar complicado verla, porque son trozos muy pequeñitos. Jengibre. Jengibre sí se ve como una raíz, como peludita. A ver. Magali dice que extraña mucho el punto de venta en Veracruz. Ay, sí, pues tuvimos que cerrarlo. La distribuidora con tanta inseguridad y cosas tuvo que cerrar. Miren, esta es la canela. Aquí está. El jengibre, aquí ya lo vi. Son estos que se ven como tronquitos, como leñita. Miren. Incluso se ven algunos como peluditos, miren. No sé si se alcanza a ver. Sí, ahí. Después tiene hinojo, que son unas semillitas amarillas. Como si fueran anís. Se parece mucho al anís y también tiene, ah no, y también tiene semilla de anís. Entonces, bueno, a ver si le atino cuál es el hinojo y cuál es el anís. Pero ahorita me las pongo aquí en la mano para que alcancen a verlas. Miren. Unas son hinojo y otras son anís. Exactamente cuáles no sé. Si las muerdo, sí ya sé. Cuál es cuál. Va a estar en ojo. Raíz de regaliz. El regaliz, ¿quién lo ha probado? Levit, seguro. El regaliz es lo que en inglés le dicen licorice. No sé, no sé, no lo encuentro aquí. Creo que es este. Este. Es con el que hacen unos dulces negros. Que hay muchos en Estados Unidos que son como gomitas. Entonces, el regaliz es lo mismo que licorice. Y tiene un sabor como anisado. ¿Ok? Bueno. Ah, Dedy dice que justo acaba de recibir chaya herbal. Qué bueno. Bueno, pues entonces puedes hacer la bebida con nosotros. Si tienes, este. Tienen leche de almendras. Si tienen helado, corran por él para hacer esta bebida. Si no, bueno, pues al rato o después lo pueden hacer. ¿El vaso rosa lo vendemos? Sí. En la página de Broté lo tenemos en cuatro colores. Se llama vaso té y lo encuentras en accesorios. Creo que dice vasos y tazones o algo así. Ahí está. Eh, me dicen que el regaliz es muy rico. Sí. Ah, me dice que, Edith, que el regaliz son como tronquitos más claritos. Ah, entonces son estos. Estos. De aquí. Ok, bueno, entonces tiene todo esto y ahorita vemos para qué sirve. Pero mientras vamos a hacer, miren, vean cómo al final pasa lo que les decía. Todos los trozos pequeñitos se fueron al fondo. ¿Ya vieron? Miren. Entonces, bueno, justo esto hay que vaciarlo bien, revolverlo y agarrar la cucharita para agarrar de todo. Entonces, bueno, vamos a hacer el Chayerval usando este infusor que para quien ya recibió su sed de Quédate en Casa con Euroté, este es el que va a llegarles. Este se llama infusor cubilete. Vean cómo es de acero, inoxidable, pero fuerte. O sea, si yo lo trato de apachurrar, no lo hago. Digo, a lo mejor sí tengo mucha fuerza, sí, pero no. En general no lo haces. Y tiene, los hoyitos están chiquititos hechos con láser. Entonces, eso hace que, pues, hasta las hierbas más pequeñitas no salgan. Entonces, vamos a usarlo para que lo empiecen, este, a ver cómo se usa. Jacqueline dice que está esperando su paquete. Qué bueno, Jacqueline, pues ya no ha de tardar. Bueno, entonces, vamos a usar esto. De Chayerval se usa la cuchara chiquita, la cucharadita. En su sed va a llegarles unas de plástico, no sé si blancas o de colores, pero hay unas que son media cucharadita. O sea, hay que fijarse qué dice aquí, porque si dice media cucharadita hay que echarle dos, ¿no? Y si es solo de cucharadita completa, pues es una nada más, ¿sí? Y si no, pues si tienen en su casa cucharaditas medidoras de las de repostería, de ahí fíjense la que es cucharadita y cucharada, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a poner, ¿dónde vamos a echarlo? Pues aquí, aquí lo voy a hacer de un directo en el brazo, a ver si cabe, yo creo que sí. Echaríamos una cucharadita por taza, pero como voy a hacer una bebida, ¿se acuerdan que las bebidas se hacen más concentradas? Entonces voy a echar dos cucharaditas en el infusor. Voy a taparlo, mira, ya quedó, lo voy a poner en el fondo del vaso, ¿ven qué lindo se ve? No sabía ni siquiera si cabía, pero bueno, sí cupo. Y el agua hirviendo, ¿se acuerdan que aquí tenemos agua hirviendo? Igual, si fuera para una bebida normal, sería una cucharadita en ocho onzas de agua caliente. Pero aquí, como voy a hacer, voy a hacer la bebida, solo voy a echarle como la mitad. Dice que el infusor, Guyan Murtag, le llegó como presente de cumpleaños el año pasado en el Club Tee Lovers. ¡Ay, qué bueno que te llegó! Entonces estás en el club. ¡Qué bueno! Platícales a los demás tu experiencia en el club, a ver qué opinas. Bueno, entonces voy a echar como la mitad, nada más a que cubra el infusor, ¿ya vieron? Justo para que se haga un buen concentrado. Dos cucharaditas y han de ser como cuatro onzas de agua ahí, ¿no? Un poquito más nada más. Ahí está. Ok. Y bueno, sí, lo que dice Guyan es cierto. O sea, mandamos regalitos en el club, en su cumpleaños, tratamos de consentirlos. Celeste, hola, ¿cómo estás? Que si en nuestra página se puede con tarjeta de crédito solo o también débito. Se puede también débito, se puede pagar en Oxxo, se puede pagar con Paypal. O sea, hay diferentes formas de pagar. Puedes pagar también creo que en las farmacias de la Oro, o sea, hay varios lugares donde pagar. Linda, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, entonces vamos a ir viendo en lo que se hace. Esto, esto, si se fijan, no tomé tiempo. Voy a dejarlo tres minutos solo para que se haga lo suficiente. Pero las tizanas, en general, no tienen tiempo. Es lo que tú quieras. Bueno, vamos a ir viendo qué tiene el Chay Herbal. En general, en conjunto, todo lo que tiene es estimulante, digestivo, analgésico y desinflamante. ¿Por qué? Porque la canela es estimulante, antiséptica, antiespasmódica y afrodisiaca, se supone. Y contra el cansancio. El jengibre reduce las náuseas, ayuda en problemas digestivos, reduce el colesterol, controla síntomas de la gripe, muy buen antiinflamatorio y se le atribuye poderes afrodisiacos también. Fíjense, ya van dos afrodisiacos aquí en el Chay Herbal. A ver si es cierto hoy en la noche, luego les platico. Bueno, el anís es carminativo, digestivo, balsámico, mejora la digestión, elimina los gases intestinales, diurético, mejora el asma, estimula la producción de leche en mujeres lactantes. Pero ahorita que lo pienso, mejor se lo doy a mi esposo, ¿verdad? Sí, al ratito le voy a dar una bebida de estas con helado. Bueno, el clavo es analgésico, antiséptico, estomacal, carminativo, antiespasmódico y espectorante. Clavo. Ah, sí, sí, no les dije que tenía clavo, al final tenía raíz de regaliz, clavo y semilla de anís. Bueno, el regaliz es un estrógeno natural, fíjense, otra vez cuestiones, este, cuestiones de, ¿cómo se llama? De, pues sí, tipo, tipo afrodisiacas, ¿no? Son hormonas. Suavizante de la mucosa gástrica, es, tiene un efecto antiácido y antiulceroso y útil para tratar a fracciones broncopulmonares. Entonces ya llevamos varias cosas que son como desinflamantes, como también para cuestiones de, de, de vías respiratorias y bueno, lo afrodisiaco, por tres, por, o así que por tres lados. A ver, Marlene me dice, ah, que le está respondiendo a Magali de las membresías, sí, pues hay diferentes. Georgina dice que les cuente. Bueno, pues ya le hago la bebida a mi esposa y luego les platico el jueves, ¿va? Este, yo muy bien con esas combinaciones, sí, pues sí, de diablilla, así como el diablito que me puso Teté. Bueno, entonces, pues no le puse yo eso al Chayerval, le puse estimulante, digestivo, analgésico y desinflamante, pero le voy a poner también y afrodisiaco, si es que sirve, a ver, veremos. Miren, ahí ya se está haciendo la infusión, ya vieron cómo lo moví tantito el infusor y cambió de color amarillo, ¿vieron? Miren. Es súper bueno, ahí lo vamos a dejar otros segunditos, ya casi son los tres minutos. Y bueno, lo que vamos a hacer es hacerlo con leche de almendra, se podría hacer, este, con leche espumada, Linda que preguntaba de los lates, Entonces, intenté espumar la leche de almendra, la de, la marca que yo tengo no espumó, pero por ahí también comentaban que hay marcas que sí espuman y otras que no, entonces, pues hay que probar, ¿no? Marta Alicia, desde Indiana, hola, su favorito siempre es el puer y siempre que viene a México lo compra, ay, gracias Marta Alicia. Marta Alicia, Marlene, un té para reducir estrógenos, o sea, híjole, para reducir estrógenos, no sé, fíjate, pero si ese estrógeno natural me debe de ayudar a mí también para las, para los bochones, ¿verdad? Este tiene estrógenos, no te los reduce, sino que te da, entonces, bueno, pues se me hace que voy a tomar mucho regaliza. Ehm, Jime Sandoval, dice que compró vasos, ¿cómo se llama ese vaso? Este, este vaso se llama vaso doble fondo, y este es el vaso té, pero no sé de cuál hablas, Jime. Pero estos sí hay, hay, de estos tengo chico, mediano y vaso y tengo taza, o sea, tenemos todo un set de, de cosas de vidrio de doble fondo súper bonitas. ¿Para qué sirven? Eh, si es este, pues para, para lo que tú quieras, para cualquier bebida. Mmm, esto está delicioso, súper rico. Bueno, ya pasaron los tres minutos, ya sonó esto. Aquí lo que no tengo es dónde escurrir esto, pero bueno, ahorita, ahorita busco algo. Voy a, ah, ya, la sedante. Aquí miren, nada más hay que darle, moverlo bien para que escurra. Lo voy a poner en este platito, aquí está. ¿En la membresía Tía Expert está el set de cata profesional? Sí, en el Tía Expert es donde está el set de cata. Bueno, entonces ya está aquí, véanlo, está súper concentrado, aquí huele a especias, huele a anís, huele a regaliz mucho. Poquito a canela, huele a canela, huele más bien a hinojo, anís y a regaliz, es a lo que más huele. La canela y el jengibre, casi no. Es el hinojo, el anís y el regaliz, lo que más se aprecia aquí, o sea, como un mentoladito, anizado justo. ¿Ok? Entonces voy a añadir hielo, para enfriar esta infusión. Tal vez sea, creo que va a ser mucho para un vaso, espérenme. Voy a vaciarlo en otro, a dividirlo, porque está muy caliente. Y al enfriarlo, y la leche, y el helado que le quiero echar, ya no creo que me quepa, ahorita veo. Si lo siento suavecito, pues ya lo he hecho más. Entonces, voy a enfriar esta parte, así lo voy a echar un poquitito más. Ahí, ahí está. Como verán, pues es mucho de experiencia, o sea, la verdad es que ya con la experiencia sé más o menos cuánto tiene que llevar, pero bueno, pues no hay más que probar. La verdad es que a veces me quedan súper bien las bebidas a la primera, a veces tengo que volverlas a hacer, porque bueno, quedo muy suave, quedo muy fuerte. Entonces eso es importante, que como en todo, hay que experimentar, ¿no? Y hay que probar. Y siempre que haces recetas, pues imagínense los chefs para sacar una receta, ¿cuántas veces prueban? Hinojo en inglés, Fernando. No sé, fíjate. Hinojo. Voy a checar. Sandy, por ahí, búscame, ayúdame. Hinojo en inglés, o Andrea, por favor. Bueno, a ver, entonces vamos a añadir la leche. De almendras, el sustituto de leche. Y le vamos a echar una bola de helado de vainilla. Ah, se va a caer. Súper rico, súper, súper rico. Entonces esto es como una malteada, ¿no? Como un flotante, pero es de chay. Fenel. Ok, ya nos dijeron. Fenel es en inglés, Yamil, gracias. Muchas gracias. Sí, Fenel, sí, cierto. A ver, entonces voy a probarlo. O revolverlo bien. Porque me quedó el té hasta abajo. Bueno, la tizana. Ahora sí. Está súper rico. Le falta un poquito de tizana. Como que se diluyó demasiado. Entonces le voy a echar el restito que había guardado, ¿se acuerdan? Entonces sí tenemos que usar todo para la bebida. Yo le quité pensando en que iba a ser demasiado, pero no. Ven, es lo que les digo. O sea, hay que probar. Sabe como una bebida anizada, como una malteada, pero de anís. No sabe casi dulce, porque el único dulce que tiene es el helado. Claro, conforme se vaya deshaciendo va a saber más dulce. Pero es una bebida súper rica para un niño o para alguien que no quiere nada de estimulante. Acuérdense que las tizanas herbales, la mayoría no tienen nada de estimulante. Cuando tengan estimulante, nuestra página va a decir. Hay un cuadro donde vienen los ingredientes. Viene la tabla nutricional y viene el contenido de teína. Y viene también la forma de preparación. O sea, chequen todos nuestros sabores. En nuestra página vienen todas las fichas técnicas súper completas. Vienen algunos tips que les doy yo. Dicen que tienen descuento el club. Sí, ahorita tienen descuento las membresías. Jacqueline dice que con tentación divina. Claro, con tentación divina este también. Y sabes que con helado de chocolate. Wow, hay que saber súper rico. O helado de turrón. No sé si han probado el helado de turrón. Es riquísimo también. Y ese con tentación divina debe estar súper rico. De hecho, ahí tengo helado de turrón. Voy a hacer uno. En estos días que hagamos tentación divina, hacemos uno, ¿va? Sí, está súper rico. Súper, súper rico. De verdad, no sé ni a cuál de los dos siglos. Son completamente diferentes. Esta es una bebida refrescante, súper light. Esta es una bebida más indulgente, como más para papacharte. Cualquiera de los dos podría llevar alcohol. A este yo le echaría un rum de coco o baileys. O saben que hay uno de horchata, de licor de 43, que es de horchata. Entonces, con tantito de eso, wow. Haría un súper cóctel. Pero así como para, pues sí, para postre. Y a este le echaría vodka. Vodka de frutos rojos, de fresa o de... O vodka solito, nada más, para que no le cambie el sabor y nada más le dé el shot de alcohol. Súper ricos los dos. Esto es más mi estilo, más que esto. Pero esto sí es súper indulgente. Es como un súper postre. ¿Ok? Bueno. Ahí están ya los dos bebidas y las dos, los dos. Un té y una tizana. Otra idea es usar el chay herbar para hacer una salsa de caramelo. O sea, una salsa con azúcar quemada. La ponemos a quemar, que no se queme por completo, sino que esté un café claro. Y añadimos la tizana bien concentrada. En leche puede ser, si quieren. Y haces un caramelo como una cajeta, pero con sabor a chay. ¿Ok? ¿Cuál es la presentación de latas? Esta. En el club, esta es la presentación que enviamos. Acuérdense que ahorita, esta es el sampler y la estamos enviando para lo del paquete que hay en tu casa, en algunos sabores. Pero para el club, es esta la presentación que enviamos. Ahora, también es importante que en el club, la mayoría son seis latas, a veces van menos. A veces, por ejemplo, les mando un disco de este tamaño de puer y no les mando ni una lata, solo es el disco. Entonces, a veces son cuatro, a veces son cinco, pero la mayoría de las veces son seis. Siempre tiene una tizana o un té exclusivo para el club, que no lo vendo después para nada. A nadie, que de hecho me han pedido los mismos del club que se los vuelva a vender, porque hay unos, son súper buenos sabores, súper ricos. Y tenemos algunos eventos que este año, bueno, pues no hemos podido hacer nada con esta contingencia, pero tratamos de hacer por lo menos uno o dos eventos al año. Tenemos descuento permanente en nuestra página, eso es súper importante. O sea, todos los miembros del club tienen un 15% permanente en la página todo el año, siempre. Claro, si hay un 20, pues les conviene más agarrar el 20 que el 15, pero en general, cuando no hay oferta y ustedes quieren comprar algo, tienen el 15% de descuento. Nancy dice que ama todas nuestras mezclas. Gracias, Nancy Ríos. Bueno, entonces una salsa de caramelos estaría padre con el chay herbal para las crepas, por ejemplo, que hicimos ayer, o para un pastel, abajo de un pastel, o sea, de un cheesecake o de un pastel normalito de esponjoso o algo así. Y la puedes echar arriba como un panqué, ¿no? Le puedes echar arriba una salsa de chay herbal. Y bueno, les comentaba que los sábados voy a hacer cosas especiales, voy a hacer un afternoon tea, voy a hacer, un día vamos a hacer cosas de belleza, otro sábado vamos a cocinar otra vez. O sea, los sábados en especial van a ser como más especiales, digamos, o diferentes, entonces para que no se lo pierdan los sábados, por favor. Me dice Ceci que haga un evento en Querétaro. Sí, pues sí, quiero hacer eventos en todos lados, pero bueno, espérense a que acabe esto y vamos haciendo eventos en diferentes lugares. ¿Qué helado recomiendo? Bueno, aquí, aquí le puse helado de vainilla, pero para la intentación divina podría ser el de turrón o el de chocolate. También piensen los sabores que combinan o que, o que contrastan. Y bueno, ya ven que hay helados ahorita de, de cookies and cream y de queso, de pie de queso con quien sabe qué, con chispas de chocolate. Entonces, pues, ahora sí que ustedes vean qué, qué les, qué les gustaría o qué tienen en casa y inténtenlo, ¿no? ¿Cómo se afilian al club y cómo obtienes el paquete Quédate en Casa? Mauricio, mira, el paquete Quédate en Casa está en nuestra página, en la, en el área de kits o de regalos. O sea, hasta arriba hay un, un menú y vienen accesorios, le pones accesorios, luego viene kits y regalos. En cualquiera de los dos lo, lo puchas y te van a salir los tres paquetes que hay de Quédate en Casa. El costo ahí viene, porque la verdad ahorita no lo tengo a la mano, pero hay dos paquetes. Uno es de 25 sabores y otro es de 50 sabores. Y el tercero es 50 sabores más el chacén, que es el batidor de bambú para el matcha. Los paquetes traen diferentes presentaciones. Miren, aquí las tengo. Digo, para que no crean que todo les va a llegar en esta lata, para nada, porque si entonces sería muchísimo más caro. Y la idea es que tengan poquito para que prueben y ya después decidan qué quieren comprar. Entonces, les van a llegar algunas bolsas de este tamaño, con suficiente para una o dos bebidas. Les van a llegar algunas con esta lata y algunas otras con esta. Les van a llegar bolsas como estas, con polvos, que ya los aprenderemos a usar. Estos polvos es una base neutra y una base cristal, se llaman, que son para hacer bebidas frappé, que todavía no hacemos nada de eso, pero lo vamos a hacer pronto. Creo que esta semana, de hecho, ya tenemos algunas bebidas así. Y la idea es que, tanto en el de 25 como en el de 50, cuando hacemos bebidas, siempre les llegue lo suficiente, por lo menos para la bebida, ¿no? Ah, me dice Fania que hacer helado de los tés, claro. Claro, puedes hacer... Fania, mándate una receta para el concurso. O sea, hacer un helado de té. El helado de matcha es el típico, el clásico, y lo venden carísimo en todos lados, porque de hecho el matcha es caro. Pero también podemos hacer un helado de chayerval, por ejemplo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues, piénsenle cómo, ¿no? O sea, yo ya tengo algunas ideas, pero ustedes piensen cómo... O sea, quien sepa hacer helados o quien le guste eso, Fania, a ti que te gusta toda la cocina, tú tienes que participar, ¿eh? También tú, Sandy, por favor. Ya hiciste la bebida, Edith. ¿Te gustó? ¿Le pusiste heladito? ¿O nada más la hiciste fría con leche? Mmm, está súper rico. Bueno, ah, y también por ahí preguntaban de las membresías, ¿no? Entonces uno es el paquete Quédate en Casa, que solamente ahorita por la contingencia, y es ese tipo de paquete, como les comentaba. Trae, ahí viene este escrito que trae, pero bueno, para que sepas, trae este infusor. El completo trae además una cosa que se llama Gaiwan, que lo vimos en otro de nuestros, este, de nuestros videos anteriores, para que lo cheques. Trae cucharas medidoras, y bueno, pues es solamente para esta temporada, para que prueben conmigo las diferentes tés y tizanas. Y las, el club del té son membresías diferentes, si te gustan solo las tizanas, es el tizana fan, si te gustan tés y tizanas es el tifan, y si te gustan, no, tilovers o tifan, no recuerdo cómo le pusimos. Bueno, es el de té, creo que dice tilovers. Y el de, el T-Expert, es si te gustan los tés puros, solamente puros. O sea, es rarísimo, sí llevo a veces a mandarles algo de té saborizados, pero los clásicos, el grey, jazmín, ulón, orquídea, cosas así. Me dicen que la mezcla de Mumbai con maracuyá en helado es muy rica. Sí, son súper ricos. El chai, chai herbal, ¿predomina el clavo? No, Nancy. No, tiene hinojo, anís y regaliz, es lo que más predomina. Sí tiene clavo, pero muy poquito. De hecho, yo ni siquiera se lo noto. No se lo noto casi en el aroma, ni en el sabor. En el sabor casi no se siente. O sea, es muy diferente a otros chais que se siente muchísimo más el clavo. Gabriel Álvarez, hola, ¿cómo estás? Cristi, te gustó mucho la clase, qué bueno. Qué bueno que te gustó. Bueno, y bueno, entonces, para terminar, acuérdense de lo del concurso, por favor. Vamos a hacer otro concurso de post con Euroté, seguramente mañana o pasado sale la convocatoria. O sea, ahorita vamos a hacer muchas cosas para que se diviertan, para que piensen cosas diferentes de qué hacer con el té, pues para que se queden en casa con Euroté, como es el mensaje de estos videos que he estado haciendo. Y la frase de hoy es, dice, el té carece de la arrogancia del vino, el individualismo del café o la simple inocencia del cacao. Fíjense qué lindo, ¿no? Esta frase la dijo Okakura Kakuso, que es un autor de un libro muy famoso japonés que se llama El libro del té. Se los vuelvo a decir. El té carece de la arrogancia del vino, del individualismo del café o la simple inocencia del cacao. O sea, el té súper especial. Bueno, quédate en casa con Euroté, cuídense por favor mucho, guárdense, acuérdense que todavía es tiempo de guardarnos, vamos a cuidarnos, vamos a querernos, y vamos a estar felices con nosotros mismos. Acuérdense, Ichigo, Ichie, el aquí y el ahora. Bye.